Aquí estamos de regreso ya con la parte final de al punto correspondiente a este día. Miren, parece ser que las autoridades dominicanas del área de la salud se han dejado envolver la pata de los caballos en el negocio de las farmacéuticas. Es un gobierno, como lo hemos dicho responsablemente desde el inicio, eminentemente empresarial, que obedece a sectores empresariales. Entonces, eso es así, comenzando desde el presidente de la república, que es un hombre que proviene de ese sector con una fortuna inmensa, heredada de sus padres, él y su esposa. Y, sin duda alguna, si se pone la balanza en equilibrio, va a pesar más los intereses empresariales que los intereses del pueblo. Y esto lo digo por el negocio que representa la pandemia del coronavirus. El coronavirus, que todo dicen, que fue creado en laboratorio por los chinos para hacer negocios. Y se ha convertido en un gran negocio. Uno de los negocios fundamentales del coronavirus es el de las vacunas. Porque ya el gel antibacterial, las mascarillas, los medicamentos, ya eso, bueno, está caminando. Ahora vamos con la vacuna. Inmediatamente se habló de vacuna y asumió la conducción de la administración pública, Luis Rodolfo Abinader. El país se montó en el carrusel de comprar vacunas sin convocar a una licitación internacional entre los fabricantes de vacunas. Me refiero a lo que anunció con bombos y platillos el presidente Luis Rodolfo Abinader que iban a adquirir 8 millones de vacunas de la empresa AstraZeneca, con su sede en Londra, Inglaterra. Esas vacunas, pues todavía estaban en prueba, no estaban en el mercado, pero ya el gobierno le dio un avance, creo que de 10 millones de dólares, de 40 que cuestan los 8 millones de vacunas. Claro, está ahí un aporte importante del sector empresarial de la República Dominicana, que quizá ese mismo sector que aportó, o uno de ellos dijo, bueno, vamos a comprarse la AstraZeneca. Pero el presidente Luis Rodolfo Abinader al darse cuenta de que eso era para largo, porque la gente comenzó a colocarle el refrán famoso de nuestro país, ¿y la vacuna para cuándo? ¿La vacuna para cuándo? El presidente habló en diciembre, prometió que en enero, la vacuna en enero se fue, ya febrero va de capa caída, este fin de semana ingresamos al tramo final de febrero, un mes corto, como decíamos al inicio, pero el gobierno anuncia que va a adquirir 12 millones de vacunas de la Pfizer, el laboratorio Pfizer, también grado a grado, en violación a la ley de contrataciones públicas, la 340-06. Sin embargo, tenemos vacunas en la región, como la vacuna china, como la rusa, que aquí el país no ha comprado, y el cuestionamiento de la vacuna AstraZeneca es enorme. Dicen que la efectividad es de solo un 62% en personas que son los más expuestos a tener complicaciones colaterales si se enferman del coronavirus, me refiero a los mayores de 60, 65 años de edad, que tienen afecciones colaterales como diabetes y hipertensión arterial. Entonces, ahí hay que ver qué pasó con esto. El Colegio Médico de la República Dominicana ha dicho, se ha preguntado a través de su presidente, que qué va a hacer el gobierno con esa vacuna de la AstraZeneca, porque no garantiza la inmunización 100%, no la garantiza, para los sectores más vulnerables, digo, se la pondrán a las personas que tengan menos de 50 años de edad, que no tengan complicaciones colaterales. ¿Por qué el gobierno dominicano no accede a comprar vacunas de fabricación rusa y china? Es por el miedo que le tienen a los Estados Unidos. Ese temor que le hablan al gobierno del presidente Luis Abinader de otro destino comercial que no sea Estados Unidos, tiemblan, tiemblan. Entonces pienso que no, porque la vacuna, la Sputnik V, creo que se llama la fabricación rusa, es una vacuna, exacto, Sputnik V, que ha demostrado una alta, alta efectividad de un 92%, al igual que la Pfizer, un 92%, es muy buena efectividad, en contra de un 62%, estamos hablando de un 30% más de efectividad, pero ahí viene lo bueno. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una vacuna de la AstraZeneca? 4 dólares. ¿Cuánto cuesta una de la Pfizer? Creo que alrededor de 40 dólares. ¿Cuánto cuesta una rusa? Creo que 3 dólares. ¿Cuáles son los componentes principales para mantener activa y ser efectiva la vacuna de Pfizer? Que tiene que estar conservada a menos 40 grados, a menos 70 grados bajo cero. Que han tenido que comprar refrigeradores especiales aquí en el país, porque aquí no hay nevera, como decimos aquí, freezer, que garantice esa temperatura. Desde que se mueven, por eso viene el hielo seco, que él mantiene la temperatura, porque no se derrite. Pero eso dura 3 días o 4 días, hay que sacarla de ahí inmediatamente. Desde que usted la saca de ahí, tiene que aplicarla. La vacuna AstraZeneca tiene de ventaja de que puede funcionar en un refrigerador normal, una nevera normal. Y la rusa es una vacuna prácticamente que funciona, se conserva a temperatura normal. Hay más de 10 vacunas en el mundo que han sido probadas. Y por qué nosotros tenemos que casarnos única y exclusivamente con la AstraZeneca o con la Pfizer. Revise, señor presidente. Revise bien, porque ya la gente lo que quiere ver que se inicia la vacunación, el empresariado, la población, en sentido general, lo que quiere ver es eso, que se inicie la vacunación para que la economía pueda volver en poco tiempo a la normalidad. Ahí sí podríamos estar hablando de volver a las aulas de las escuelas, de las universidades del país. De volver a tener los hoteles repletos de personas. Y ahí sí podríamos estar hablando de que muchos turistas de diferentes lugares del mundo podrían interesarse por venir aquí a la República Dominicana. Porque como he dicho en otras ocasiones, nadie se aventura a salir de su casa, de su país, a buscar enfermarse en otro país. Imagínese un turista inglés, holandés, o ruso que ven y se enferma aquí al país. Mire, le da trabajo volver a su país si es que llega con vida. Y si ella que se va, que se produce un deceso, repatriar ese cadáver, llevarlo para allá, mire, es un poco difícil. Así es que vamos a esperar que se sopesen bien lo del negocio, el negocio, el gran negocio de la pandemia, que son las vacunas y que el país pueda montarse en la compra del mejor postor, al que mejor precio nos ofrezca, la que mejor calidad tenga, la que mayor efectividad reúna. en breve, Juan Esteban Inver con los deportes en Apunto.